Música Bueno, eso no es una tesis para generalizar, ¿no? Y en absoluto es un llamado a dejar la organización desde la izquierda, sino más bien fue una experiencia concreta en América Latina que los procesos populares a veces dan vueltas muy sorprendientes y que no solamente se trata de que la izquierda esté fuerte o que haya una contrahegemonía ya bien configurada, sino a veces son pues de insurrecciones o rebeliones populares que pueden generar un panorama político totalmente nuevo, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto es una experiencia o una tesis que también podríamos plantear para la realidad en el Estado español, donde el 15M ha aparecido de una manera totalmente sorprendente y donde sí ha cambiado profundamente el panorama político. Pero, como ya lo he dicho, en absoluto esto es un llamado al espontanismo. Simplemente es una observación que yo creo que es válida tanto para Venezuela como para Ecuador y Bolivia y Argentina. Sí, claro, me parece que la construcción de la izquierda y de los momentos populares en el País Vasco es una experiencia muy rica y de la que siempre he tratado también de aprender. Pero creo que también una lectura de los procesos latinoamericanos es que a veces se trata de saber sorprender y salirse de los terrenos acotados o controlados por el adversario. Ese momento de la sorpresa, ese momento de generar nuevos imaginarios, nuevas ilusiones es muy importante. Claro que eso no se puede aplicar como una política, una línea, una estrategia a seguir, ¿no? Simplemente es entender que hay que estar abierto para que aparezcan nuevos actores. Porque eso es otra de las importantes lecturas quizás de América Latina o de la última década, que han sido nuevos actores políticos que aparecieron en el escenario y los que realmente hicieron posibles los cambios políticos. Eso lo podemos también plantear para la realidad europea, donde, por ejemplo, en Grecia, en la plaza Sintagman, no fueron justamente los obreros organizados, los sindicatos, los que quizás ejercieron la presión más fuerte contra la política de austeridad, sino una gente hasta entonces bastante apolítica, que reivindicó una cosa tan ambivalente como la dignidad, ¿no? Y algo muy similar hicieron los indignados de Madrid. Y también lo podríamos, ya lo dije, plantear para América Latina, donde no fueron las organizaciones o los movimientos campesinos o obreros, sino muchas veces pobladores de barrios, comunidades afros, comunidades indígenas, mujeres, amas de casa. O sea, también hay que entender que los cambios políticos muchas veces conllevan el surgimiento de nuevos actores políticos sociales. Pues seguramente sabréis más del tema que yo, porque en Alemania la situación es bastante estancada, ¿no? Y tenemos mucha expectativa con lo que pueda ocurrir en el sur de Europa. Miramos mucho hacia tanto Grecia como el Estado español, pero, claro, muchas veces también tenemos una lectura un poco superficial de lo que ocurre, por ejemplo, ahora en el Estado español. Yo creo que, sin embargo, es un momento alentador, porque han surgido tanto actores sociales como formaciones políticas nuevas que se escapan del dominio mediático y político existente, ¿no? Y aquí muchas veces se dice que un fenómeno de Podemos ha sido protegido por los medios de comunicación masivos. Yo no sé si es tan cierto, hasta algún punto quizás, pero también hay que reconocer que los medios de comunicación masivos hasta el momento no han sabido cómo dominar, cómo controlar ese fenómeno, porque ha llegado con un impulso y de una manera tan sorprendente, con un discurso tan atípico para la izquierda que no han podido controlar el fenómeno hasta el momento. Y yo creo que eso es lo esperanzador del momento, que han surgido fuerzas que, con un gesto bastante anti- o extrainstitucional, han llegado a reivindicar, a disputar el terreno, ¿no? Tanto en los medios masivos como en las instituciones. Y eso quizás es lo que ahora le gusta menos a las élites, ¿no? De que haya personas que realmente disputan el terreno propio de ellos, ¿no? Porque nosotros en esos terrenos siempre hemos sido un poco marginales, ¿no? Y ahora viene una izquierda que con un discurso bastante minimalista, ¿no? Porque no se reivindica gran cosa, sino un fin de la política de austeridad, unas políticas sociales y democratizadoras, lo que realmente no es ningún cambio socialista. Pero en ese momento puede tener un impulso, una fuerza muy grande, porque viene de manera sorprendente y disputa la centralidad del tablero, como dicen, ¿no? Y yo creo que ese término es muy acertado, ¿no? Que hay que volver a jugar, disputar la centralidad, ¿no? Lo que han sido los procesos constituyentes latinoamericanos y cuáles podrían ser los fundamentos teóricos para usar el término del poder constituyente, ¿no? Porque Toni Negri, un filósofo italiano que lo usa mucho, tiene una lectura quizás un poco idealista o demasiado optimista de lo que es la potencia de la multitud. Hay otros que son un poco más escépticos, como, si no estoy mal, Pablo Virno. Y valdría la pena como profundizar ese debate. Y tengo que admitir que yo también, pues, tengo conocimientos demasiado superficiales, tengo un poco la experiencia latinoamericana. Pero como idea yo creo que es muy acertada, ¿no? De buscar una refundación de Europa, de buscar, de replantear también el concepto de la democracia y de cómo dijo el catedrático Huarte antes de ayer en Gasteiz, de que se trata de desliberalizar el concepto de la democracia, o sea, disputarle a la burguesía, a las élites burguesas, ese concepto de la democracia y reivindicarlo como un elemento muy propio de la izquierda y, pues, llenarlo de otros contenidos, ¿no? De una democracia participativa, creadora, protagónica y, además, una democracia con fuerte contenido social, ¿no? De eso realmente se trata y eso, evidentemente, tiene que ser un proceso europeo hoy día. En ese sentido, sí, necesitamos una refundación de Europa y tiene que venir desde la periferia, ¿no? O sea, y ahí, de pronto, vosotros estáis más cerca a saber interpretar el momento, ¿no? Irlanda, Grecia, Portugal, el Estado español, van a ser cuatro países claves en ese contexto. ¡Gracias! ¡Gracias!